No, es de verdad, es un cocodrilo que está esperando poder agarrar a su presa. Ahí tiene usted los ojos, su piel, vea usted lo duro que es su piel, cómo tiene sus protectores para su piel, y la boca con cuántos dientes. Entonces, imagínese usted de una mordida, pues hace pedazos a cualquiera de sus presas, incluidos los hombres, por supuesto. Este cocodrilo lo puede usted apreciar, quizá ya no en esta posición, aquí en el Zoológico de Querétaro, en el Guamerú, un esfuerzo privado.